Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar de La Calle del Terror, la habitación secreta de R.L.S.A.N., obviamente. Puedo decir que este libro de La Calle del Terror es uno de los mejores que he leído de este hombre. Me mantuvo en tensión, me asustó, me perturbó, me causó un montón de sensaciones tan chingonas. Que esta de acá al lado se queda pendejo al lado de este. Porque manches, que grandes situaciones le pasan a nuestra querida protagonista, Dios bendito. Y me encanta como R.L.S.A.N., creo que es una referencia en sí. Que en cada una de sus historias hay mujeres, dices tú, mujeres empoderadas. Pero eso es como siendo una referencia a las Final Girls de las películas Slasher. Y ay no, Jesús bendito, esta historia es una de las mejores que he leído de R.L.S.A.N. Me causó unas, pero de que estaba temblando, temblando, como diría el gran meme de temblaste. ¿Qué? ¿Temblaste, puta? ¿Temblaste? Pero, pero pues es que no sé qué decirles de más. O sea, esta historia se la tienen que leer, pero ya. Es una gran historia de terror. Un gran capítulo para la calle del terror. Si llegasen a adaptar esta historia a las películas, créanme. Créanme que se van a cagar de miedo. Porque, madres, qué cosas tan horrendas le pasan. Estaba, pero de que, pegadísimo. No dejaba de leer esta novela. Esta novela no la dejaba de leer. Estaba pegado, pegado, pegado. Lo comí el libro, lo comí, me lo comí. En una horita me lo leí. Porque estaba tan bueno que estaba... Así, pero desesperado por saber qué pasaba. Y cuando llega la parte en la que te empiezan ya a decir el plot twist. De qué onda, qué onda con esto, qué está pasando. ¡Pum! Se empieza a ir hasta arriba la novela. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba y hasta arriba. Y aquí no pasa lo mismo que este y este. ¿Por qué? Porque aquí no se tarda mucho en construir todo este escenario. No tarda en, digamos, en construir todas las piezas del rompecabezas. Para que al final tú digas, me vale, está muy bien. Pero, este, cuando llega al final, no llega a pasar como este ni como este que sí explotan. Pero, de alguna u otra manera, tú ya empiezas a predecir el final. Aquí nunca predije este final. El final me dejó helado. El plot twist del final, ¡pum! Me voló a la cabeza. Y estaba de, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dije, ¿qué es esto? Errol Stein, qué gran escritor. Me acabas de demostrar aquí que puedes llegar incluso a llegar al nivel Stephen King. Porque, madre, sí, qué miedo. Y les puedo decir una cosa, mira, las sinopsis se las puedo decir, pero no les puedo decir en realidad mucho. Porque si no, les estaría dando un spoiler grandísimo. Pero grandísimo a la historia. Solo les voy a medio a decir que este tiene un poco de similitudes. Tienes al menos unas cosas que vagas en cuanto a las películas. ¿A qué me refiero? De embrujos. Tiene mucho que ver con embrujos esto. O sea, nada más para decirles. Si las películas tienen relación a la brujería y a todas esas cosas, aquí es embrujos. Hechizos. Algo relacionado con eso. No es así de que brujas, ¿eh? No es brujas. Pero es algo relacionado con eso. Y no les puedo decir mucho porque si no, les voy a espolear toda la novela y les voy a dar el gran plot twist del final. Entonces, mejor no. Bueno, ¿de qué trata la calle del terror, la habitación secreta? Trata de nuestra protagonista Lía. Que sus padres pues son restauradores de casas. Ellos van a las casas, restauran y pum, la venden. Y obviamente cambian de residencia. Lía viene al pueblo de Shadyside pues obviamente a pasar sus días mientras restauran una casa victoriana de la calle del terror. Así hermosa, grande, con tejas así súper bonitas. Viejísima. Tiene muchos defectos pero se los están arreglando por sus padres. Pero de la nada, cuando les empiezan a mostrar la casa por la vendedora, ven que tiene una puerta. O sea, está el ático. Atrás hay una habitación un poquito más grande. Allí ahí está, hay una puerta que no da ni una ventana. No tiene ni una ventana, todo está ahí. Y tú dices, ¿qué onda, no? Y lo extraño es que esa puerta está tapiada. Tiene tablas que le tratan de evitar que esa puerta se abra. Y tú dirás, ajá, ¿pero por qué estar así? Y según esa vendedora, en esa casa ocurrió un asesinato. Hace muchísimos años, hace 100 años. Y que después de eso, la casa ha estado pasando de dueño en dueño en dueño y en dueño. Lo extraño aquí es que esta lia empieza a escuchar sonidos provenientes del ático. Pasos que están por encima de su cuarto. Como si alguien estuviera caminando de un lado a otro, de otro y así. Y esta niña se empieza a asustar. Se empieza a pensar que incluso alguien se metió a su casa. Hasta que decide un día abrir la puerta y descubre algo que la va a dejar perpleja. No sé qué más decirles para que lean la calle del terror a la habitación secreta. Léansela. Esta es una gran historia de RL Style. Me dejo, te lo juro, aterrado. Estaba aterradísimo. Que tenía unas ganas de salir corriendo. O incluso pensaba que alguien estaba igual de encima mío. Pisando desde el techo. Diciéndome, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ábreme la puerta, ábreme la puerta. No hombre, qué miedo me dio. Es una de las mejores historias de la calle del terror que he leído. Ahora, no sé cómo serán las otras. Tengo otros libros por allá. Pero esta historia es súper recomendable. O sea, estos dos se quedan tontos a su lado. No pueden contra él. Este es el mejor de todos los de la calle del terror. De verdad que es recomendable. Pero bueno, esa es mi opinión. Y ahora es su turno. Quiero que me digan qué les parecen las películas. Y quiero que me digan si les llamó la atención este libro y si lo van a agregar. Los que andan preguntando dónde pueden conseguir estos libros. Los busquen en librerías de viejo. Es más recomendable que los busquen allá porque ya no sacan de estos. Pero sí se pueden conseguir. O pueden ir a Lectulandia, la página de internet donde se pueden leer libros en PDF. Pero tendrían que esperarse a que la página refresque su contenido. Y suban los de la calle del terror. Porque ahorita solo están los escalofríos. Entonces, si quieren leerse ahorita RL Stein. También leanse escalofríos por mientras. Porque yo espero que luego suban la calle del terror. Total, está el boom ahorita en internet y con Netflix obviamente. Este, pero bueno, aquí les dejamos. Mi nombre es Yaril Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y espero les haya gustado esta reseña. Creo que me veí muy eufórico en esta ocasión. Es que está muy bueno este libro. Pero bueno, ya saben. Vean la película de La Calle del Terror 1666 por Netflix. Bye, bye.